¡Investigando! Descubrí que medía 1,47. Ahora entiendo cuando la gente me decía que era un poco corto. Y tras esta jugosa información también le ponemos nota a... Jaurasi World Evolution 2. Jaurasi World Evolution 2 es un juego desarrollado por Frontier y que salió a la venta el 11 de noviembre de 2021. Vamos, lo que viene siendo el mes pasado. Para todas las plataformas actuales y de la anterior generación, excepto para Nintendo Switch. La versión que reseño es la de Xbox One. Por cierto, como paréntesis personal, el nombre de Jaurasi World Evolution 2 es un poco lamentable. Poner simplemente un 2 al final del nombre me recuerda a los títulos de las secuelas que se ponían en las películas en los años 80. No sé, podrían haberle llamado Jaurasi World Evolution o algo así. Bien, la historia de Jaurasi World Evolution 2 se divide en dos secciones. El modo campaña y la teoría del caos. Lo primero a mencionar es que el modo campaña se salta por la torera todas las líneas argumentales del primer juego. Y eso, siendo que es una secuela, es una incoherencia de proporciones bíblicas. Los que hayáis visto mi vídeo del DLC de Regreso a Jurassic Park, recordaréis que en ese vídeo comenté que, aparte de la línea canónica de las películas, Jaurasi World Evolution establecía dos líneas alternativas más, que son las que tenéis en la captura de pantalla. Bien, pues la historia de Jaurasi World Evolution 2 arranca desde el final de la película de Jaurasi World Fallen Kingdom. Así que se mentira de un plumazo todo lo que había establecido el primer juego. Si yo fuera muy quisquilloso, sería para suspenderle por este hecho. Pero bueno, vamos a interpretarlo de otra manera, porque la Navidad está cerca y me siento generoso. Si lo miramos con otro prisma, esta segunda parte establece una cuarta línea argumental alternativa, partiendo de la huida de los dinosaurios de la Mansión Lockwood. Y sí, digo que es alternativa porque el modo campaña consiste en recuperar a los dinosaurios que caminan sueltos por el mundo, formando parte del servicio de pesca y vida silvestre. Para así reubicarlos en instalaciones para construir nuevos y pequeños parques. Y con perdón de Dios, pero dudo muchísimo que ese sea el argumento de Jaurasi World Dominion. Así que en este caso se nos presenta unos hechos diferentes a lo que veremos en la gran pantalla en junio del año que viene. Así pues el objetivo de la campaña es simplemente ese, rescatar dinosaurios que están causando el caos a lo largo de diferentes zonas de Estados Unidos, como Arizona, Washington, Yosemite o Pensilvania, entre otros. Realojándolos así en nuevas instalaciones. Fácil de entender y mucho más fácil de completar. Porque sí, la historia son básicamente 5 misiones donde el juego te lleva de la mano. Es decir, el modo historia es el tutorial del juego. Y una vez que lo hayas terminado, en unas 4 o 5 horas, la campaña no aportará nada más. Y es que el verdadero grueso de la historia está en el modo teoría del caos. Que son básicamente repetir acontecimientos de las 5 películas, pero de forma alternativa. Es decir, cada uno de los episodios de la teoría del caos es como un what if de cada película. Si elegimos Jurassic Park, tendremos que revivir la creación del primer parque, pero sin el caos causado por Dennis Nedry. Es decir, que sería Jurassic Park, pero saliendo bien. La teoría del caos de The Lost World es la mejor de todas. Y es que se basa en crear el parque de Jurassic Park de San Diego. El cual era un proyecto abandonado en la película por parte de John Hammond. Y el cual también quería ser revivido por Peter Ludlow con el Tiranosaurus Rex. Pues aquí, en vez de fracasar como en la película, haremos que el parque sea una realidad. La teoría del caos de Jurassic Park 3 abarca la transición entre Jurassic Park y Jurassic World. Donde deberemos ayudar a Simon Masrani a capturar a los dinosaurios de Isla Sorna para abrir Jurassic World en el futuro. Esta teoría del caos es facilita, y no tiene mucha miga la verdad, pero ¿qué queréis? El argumento de Jurassic Park 3 era una mierda, así que tampoco daba para mucho más. Con la teoría del caos de Jurassic World, pues bueno, ya os podréis imaginar. Crear Jurassic World y que todo funcione sin que el Indominus Rex la lie. Vamos, en misma visión alternativa que la de Jurassic Park. Y finalmente tendremos la de Fallen Kingdom. Donde volveremos a una isla nublar que no ha estallado por el volcán, y deberemos rescatar, proteger y cuidar a los dinosaurios. Encontrándonos de nuevo con el Rex y con Blue. Haciendo, una vez más, la estúpida e incoherente transfusión de sangre que vimos en la película. Por cierto, en el menú de la teoría del caos sobra un hueco, donde cabría el panel de una sexta película. Así que no me extrañaría para nada una actualización futura donde metan la teoría del caos de Jurassic World Dominion. En resumen, Jurassic World Evolution 2 hace una cosa bien y una regular. La buena es que las teorías del caos nos presentan historias alternativas y de un gameplay divertido de las películas. Y la regular, o incluso mala, es que la campaña simplemente es el tutorial del juego. Y es tanto incoherente con el juego anterior, como con la película de Jurassic World Dominion. Salvo sorpresa mayúscula, claro. Creando así una línea alternativa más. Y al final esto con tantas líneas ya parece el multiverso de Marvel. ¿Coherencia dentro de su alternativismo? Mmm, no sabría cómo definirlo. Dejémoslo en un 6.25. Bien, el apartado gráfico de Jurassic World Evolution 2 da un pequeño y no muy alto salto respecto al juego anterior. Las texturas del terreno, el agua, edificios, animales o visitantes se ven mejor. No es una locura, pero he de admitir que se ven mejor. Hay que decir de todas las maneras que los modelos del primer juego en este aspecto ya eran buenos. Nos encontraremos con ciclos de día y de noche y con transiciones de nubes en el firmamento. Así como nuevos efectos climáticos de arena y de nieve, que se suman a las tormentas y tornados habituales de la saga. Sí, me temo que este pedazo de bastardo va a seguir dando mal en esta entrega. Tío, como te odio, muérete ya. Las tormentas de nieve son el mejor punto a nivel climático, pues cubrirán nuestro parque con una suave y esponjosa capa blanca. Aunque desgraciadamente hará que nuestros vehículos no puedan moverse. Por otro lado, con las tormentas de arena podremos ver... Bueno, en realidad no podremos ver nada, porque limitan la visión bastante y encima provocan apagones. Otro puntazo a favor del juego es el aspecto de las físicas, de las cuales me queje en el primer juego. Pero tengo que admitir que en esta segunda parte Frontier ha solucionado todos y cada uno de los problemas que... Que va, hombre, han vuelto a cagarla. Las físicas siguen prácticamente igual. Es decir, que los dinosaurios interactúan entre ellos. Oh, mira que bien, como se acarician. Eso sí, en el momento en el que el juego ya no interpreta que están socializando o luchando... Ale, las físicas de choque las guardamos en el baúl de los recuerdos. Sí, gente, una vez más los dinosaurios se atraviesan entre ellos... O atravesan objetos como atravesó ya tu corazón al decirte que no. Sin ningún tipo de remordimiento. Con los coches es más aleatorio. Tiras una moneda al aire y si sale cara los coches parecen haber salido de una lavadora gigante... Y si sale cruz parecen estar hechos de adamantium. Y bueno, lo de los peatones con el ultra instinto de Goku esquivando el coche... Pues bueno, se repite como en la primera entrega. Pero no me quejo, porque si no esto sería un GTA. Por cierto, tengo que comentar también que me he encontrado algún bug... Pero de forma muy puntual. Por ejemplo, este Teranodon. Sobre el que han hecho el conjuro de Wingardium Leviosa. O este Apatosaurus rompiéndose la cintura bailando Jumping Style... Mientras lo trasladan al cercado. Pero como son fallos anecdóticos, son incluso graciosos. No como en Wolfenstein 2. En resumen, Jurassic World Evolution 2 mejora las texturas, modelos y efectos climáticos de la primera entrega. Manteniendo el mismo motor gráfico sin ser una revolución precisamente. Por contra, aunque mejora ligeramente las físicas, sigue cometiendo los mismos errores de la primera entrega. Salvo que uno salió en 2018 y otro en 2021. Y eso, en un juego de la generación actual y con 3 años de desarrollo, sabiendo además los errores cometidos... Me parece imperdonable. Un 7,25. Vale, todas las cuestiones de jugabilidad como la asignación de controles, modo de captura, vistazo aéreo del parque y demás... Ya lo comenté en la reseña del juego anterior. Así que de lo que voy a hablar aquí es de los cambios precisamente respecto a ese juego. Así que empezaremos por las pestañas. La primera de ellas es la de gestión del parque, cuya utilidad es la misma que la de la primera parte pero ahora con un nuevo diseño. Una vez más podremos consultar aquí cuestiones como las finanzas, los contratos que nos han otorgado o que podremos solicitar... O la puntuación del parque, que está determinada una vez más por las coberturas de las tiendas... O el atractivo del parque por sus atracciones o por los dinosaurios, entre otros. La segunda pestaña es la de vista global del parque y que fue incorporada en el DLC de Regreso a Jurassic Park. Así que como ya expliqué su función en esa reseña, pues el que quiera saberla ya sabe dónde acudir. En la pestaña de operaciones tendremos varios edificios. Primero el punto de llegada, que sirve para que todos los demás edificios puedan funcionar si el camino acaba conectando con este. Luego está la instalación de respuesta y donde Frontier plasmó todo lo aprendido en el DLC de Regreso a Jurassic Park... ...que fue comprimir la estación de la UCA del helicóptero y la estación de guardas de los jeeps en un solo edificio. Al igual que en el primer juego podremos manejar tanto los jeeps como los helicópteros. Y al igual que en ese podremos adjudicarles tareas para que las hagan automáticamente... ...realizarlas nosotros mismos como se dar, lanzar bengalas u hacer fotos... ...o realizarlas de forma semi-automática. Que se podría definir en seleccionar la acción que queremos mientras conducimos el vehículo... ...con otro botón seleccionar al dinosaurio y con un tercer ordenarle que haga la acción automáticamente. No es lo más útil del mundo, la verdad. Después tendremos la instalación paleomédica, donde tendremos un vehículo de emergencias que también podremos controlar... ...y que nos servirá para diagnosticar los problemas de salud de los animales. Es decir, lo que en el primer juego podríamos hacer con los jeeps del cuerpo de guardias... ...ahora requiere una instalación aparte. La cuestión es que ahora la salud de los animales es mucho más compleja... ...ya que pueden tener enfermedades que se curan progresivamente, como resfriados o heridas superficiales... ...enfermedades que requieran vacunas y medicación... ...y heridas graves que requieren el traslado del animal a la instalación paleomédica para que sea tratado por profesionales. Este tipo de heridas son fracturas, desgarros y otras heridas que pueden llevar al dinosaurio al otro barrio si no lo tratamos con urgencia. Luego tendremos el centro de expediciones, el cual nos permitirá excavar en yacimientos en varios lugares del globo. También el centro científico, el cual engloba el desarrollo de avances, pero también es el almacén de fósiles. Mientras que en el primer juego necesitábamos todo un edificio para realizar esto último. Como ya sabéis, sintetizar los fósiles servirá para conseguir genoma del dinosaurio. Una vez que consigamos el 100%, no volveremos a encontrar más fósiles de ese tipo. Y es que a diferencia del primer juego no podremos vender los fósiles sobrantes. De hecho, ni siquiera podremos vender los tesoros. Tendremos que sintetizarlos, lo que queda un poco raro si hemos encontrado unas monedas aztecas. Y en el apartado de investigación del centro científico, pues tengo que admitir que se ha simplificado muchísimo. Ahora funciona con un sistema de nódulos. Y hasta que no hayas investigado un nódulo, no podrás acceder al siguiente. Al menos en casos como dinosaurios, atracciones, electricidad, cercados, entre otros. En el caso de las vacunas y las enfermedades, tendrás que cumplir una serie de requisitos para desbloquearlas y después investigarlas. Y en el caso de la genética, la simplificación ha sido titánica. Para que veáis la evolución, en el primer juego tendríamos, por ejemplo, dureza de dientes por un lado y respuesta inmunitaria por otro. Cada uno de esos genes tendría varias versiones. 1.0, 2.0, 3.0 y que deberíamos investigar paulatinamente. Pues en esta segunda parte solo existe una versión. Y en vez de investigar estos dos genes por separado, se engloban en un gen único. No literalmente, como lo digo, pero así comprenderéis a qué me refiero. Luego tendremos el centro de personal, que es donde Jurassic World Evolution 2 saca a relucir su complejidad. En la primera parte teníamos un máximo de 3 equipos para investigar los avances y otros 3 para extraer fósiles. Pues en esta secuela no hay equipos, sino personas. Sí, me temo que nuestra plantilla de empleados ahora es como la del FIFA. Resulta que podremos tener hasta un máximo de 8 científicos en plantilla. 4 de normal y el doble cuando construyamos el centro de personal. Cada uno de ellos tiene nombre y apellidos, cobra un salario por minuto y tiene un coste de contratación. Además, cada científico tiene una serie de puntos de habilidad de logística, genética y bienestar. Algunos tendrán más en unos apartados y otros menos en otros. Estos puntos sirven precisamente para gestionar el parque. Así que los científicos son los pilares de nuestro desarrollo. Por ejemplo, si queremos excavar en un yacimiento nos pedirán X puntos de logística. En ciertas investigaciones también nos pedirán logística, pero en algunos casos determinados puntos de genética o de bienestar. Si queremos sintetizar ADN nos pedirán genética. Si queremos incubar dinosaurios, genética y bienestar. Y si queremos curarlos, solo bienestar. Para alcanzar la puntuación requerida podremos juntar a varios científicos. 2, 3 o incluso 4 según el caso. Si aún con esas no alcanzamos la puntuación, pues sencillamente no podremos excavar, investigar, criar dinosaurios o curarlos. Y si nos pasamos de puntos de habilidad, pues reduciremos el tiempo de duración de lo que sea que estemos haciendo. Además, cada científico tiene una bonificación que varía según la persona. Con algunos tendremos investigaciones más baratas, con otros excavaciones más rápidas... Ya lo iréis viendo cuando juguéis. Desde el centro de personal podremos formar a estos científicos, aumentando así sus puntos de habilidad. Si hemos investigado previamente esa posibilidad. También podremos despedirlos y contratar a otros nuevos. Y lo más importante, darles descanso. Sí, los científicos se cansan al trabajar. Y si se estresan mucho, corres el riesgo de que te saboteen. Y no, mucho me temo que no vale simplemente con no mandarles recados durante un tiempo. Has de gastarte varias decenas de miles de dólares para que se tomen unas vacaciones pagadas. Y así regresen descansados. Esto hará que temporalmente no podrás usar a ese científico. Mucha carrera y muchos puntos de habilidad. Pero tengo que gastarme 75.000 dólares. Porque los muy gilipollas no saben cuándo se tienen que ir a dormir. Me parece a mí que la titulación se la sacaron en esa Real Academia que ya he mencionado alguna vez. A continuación tendríamos el centro de operaciones. Donde podremos ver a los científicos. Cosa que también hacemos en el centro de personal. Y que según la descripción de la infraestructura. Sirve para autorizar las operaciones. Vamos, que es un edificio que a nivel de gameplay no sirve absolutamente para nada. Y que los de Frontier podrían haberse ahorrado. Huelga decir que todo este sistema de científicos hace que la mecánica de las divisiones y los sabotajes realizadas por ellas del primer juego. Hayan desaparecido por completo. La pestaña siguiente sería la de cercados. Las verjas siguen siendo las mismas que en el anterior juego. Se dividen en puntuaciones de contención. 2, 3, 5... Y lógicamente cada dinosaurio requiere una puntuación de contención que aparece en su ficha de información. Poner una valla de puntuación 2 a un dinosaurio que requiere nivel 5 no es una buena idea. Es decir, si el dinosaurio está cómodo dentro del cercado, realmente la puntuación da igual. Pero si se pone nervioso y la valla es de mantequilla, pues la derribará prácticamente apoyándose sobre ella. Mientras que si es del rango que requiere el dinosaurio, necesitará embestirla como un toro bravo si quiere tirarla abajo. En el criadero tendremos mejoras. Primero, las modificaciones genéticas son más simples, siguiendo con la línea que he comentado antes. Además se entienden mejor porque ahora van por porcentajes. Como ya expliqué en el primer vídeo de curiosidades, cada especie tiene de base una serie de rasgos distintos que podremos cambiar. Por ejemplo, si un dinosaurio tiene de base un 50% de que salga con poca esperanza de vida, podremos modificar el gen para que tenga un 100% de probabilidades de que sea longevo. Lo que a su vez encarecerá el precio del animal. Pero cuidado porque las modificaciones que podremos hacer están limitadas. Así que tampoco podremos hacer un dinosaurio a nuestro gusto. A su vez también podremos modificar la skin del animal, eligiendo un color por un lado y un patrón, es decir, ponerle rayas, manchas, etc. por otro. Una vez hechas las modificaciones genéticas toca la incubación, que se divide en dos fases. Primero la elección de la especie y luego seleccionar los huevos que queremos hacer eclosionar de todos los que hemos fabricado. Esto significa que ahora ya no incubaremos a los dinosaurios de uno en uno, sino en manadas de varios individuos. Además podemos soltarlos por la puerta grande o trasladarlos directamente desde el criadero al cercado que queramos, usando helicópteros con un simple botón. En cada cercado podremos instalar un puesto de guardas y luego asignar un jeep a ese puesto. La función del puesto de guardas es que el todoterreno se encargue de atender a los animales que estén dentro de la influencia del puesto de guardas de forma rutinaria. Se encargará por sí solo de rellenar los alimentadores o de comprobar el estado de los dinosaurios. Brachiosaurios. Hablando de alimentadores, tendremos todos los del primer juego, a excepción de los que había para los herbívoros, ya que estos ahora se nutren de los vegetales del entorno. Ciertamente en el primer juego quedaba muy raro que un Brachiosaurio estuviera rodeado de bosque, pero solo pudiera comer de las hojas que le ofrecía el alimentador. Por cierto, esto a su vez ha llevado a la desaparición de la mecánica de la paleobotánica del DLC del Santuario de Claire. En Jurassic World Evolution 2 hay cercados también para animales acuáticos y voladores. Estos tendrán también sus respectivos criaderos y además el estanque también tendrá alimentadores particulares. Uno de tiburones, solo para el Mosasaurus, y uno de banco de peces para el resto. En cuanto a la pestaña de atracciones, en este juego tendremos las mismas que en la primera parte. Girosferas, recorridos jurásicos, en los que podremos situar puntos fotográficos, galerías y miradores. En todas ellas se puede interactuar contemplando el rango de visión de la atracción, controlando algunos vehículos, montándote en ellos, sin novedades en el frente. Por supuesto, como el juego ha incluido instalaciones para reptiles voladores y acuáticos, también tendremos los respectivos miradores de esos cercados. Mención aparte merece el mirador acuático, ya que es una plataforma en la que podremos observar la superficie o descender para contemplar lo que ocurre bajo las aguas. En las atracciones lo que realmente ha cambiado son los visitantes, y es que ahora tendremos varios tipos de ellos. Amantes de la naturaleza, de lujo, todos ellos desean un tipo de atracción u otra. Así que en función de las atracciones que tengamos en el cercado, atraeremos a un tipo específico de público a ese área del parque. Luego tendremos los servicios para los visitantes, que son los habituales hoteles, los aseos, el monorraíl, los refugios y las tiendas. El juego se encarga de mostrarnos la cobertura que necesita el parque de cada uno de esos servicios, iluminando los caminos de la zona según la necesidad. Si está en azul celeste, esa zona está servida, y si se ilumina en rojo, es que necesitará un aseo, tienda o refugio con extremada urgencia. En cuanto a las tiendas, estas han sufrido un gran cambio. Y es que si en el primer juego colocábamos una bolera, un restaurante o una tienda de regalos, ahora las tiendas se dividen en pequeñas, medianas y grandes. Y a la hora de colocarlas, nos permitirán elegir qué tipo de tienda queramos que sea, de comida, bebida o de regalos, pudiendo cambiar su función en cualquier momento. Las tiendas han de ir siempre lo más cerca posible de las atracciones de los cercados, pues todo girará alrededor de ellas. Y obviamente, si la tienda está cerca de un mirador, que atrae a los visitantes de naturaleza, esa tienda será visitada por un mayor porcentaje de gente de naturaleza. Para ello, tendremos una ficha de información y unas barras de medición con los porcentajes de cada tipo de visitantes. Y para satisfacer sus necesidades, podremos elegir el tipo de producto que queremos vender, pero también añadir una gran variedad de módulos internos en la tienda, para mantenerles contentos. De la misma forma, tendremos las atracciones para los visitantes, que en realidad está localizada en la pestaña de atracciones, pero he decidido mencionarla aquí, porque el sistema es muy similar al de las tiendas. Elegir la zona con un determinado tipo de visitantes, y luego el tipo de atracción que les satisface, una bolera, un gimnasio, una zona de fósiles, un mini golf... Las atracciones para los visitantes no aportan dinero, pero sí que añaden puntos al atractivo del parque. Por cierto, también podremos colocar el centro de innovación como atracción. Frontier ha decidido que ahora tanto las atracciones como las tiendas pueden ser lo más personalizables posibles a nivel estético. Es decir, podremos elegir los colores de la tienda, la entrada que tendrá, la decoración exterior, etc. Sin embargo, por el camino se ha dejado dos cosas del primer juego. La primera es que no podremos seleccionar el precio al que queremos vender nuestros productos. Y la segunda es que tampoco nos permitirán seleccionar el número de trabajadores que queremos incluir en cada servicio para aumentar o reducir costes. Siguiendo a esta pestaña tendremos la de terreno. El funcionamiento es similar al del primer juego, pero en la secuela han decidido unificar las dos pestañas de terreno y vegetación que teníamos en la primera parte en una sola. La verdad es que no tenía mucha lógica que hubiera dos. Por lo tanto, podremos eliminar o crear bosque o cualquier otra vegetación, situar rocas, arena, agua... Ya os imaginaréis. Después vendría la pestaña de caminos. Aquí lo único destacable es que los visitantes demandan caminos anchos y lujosos para aumentar su comodidad y por lo tanto la puntuación del parque. La pestaña de electricidad es idéntica a la del primer juego. Subestaciones, tendidos eléctricos... Las únicas diferencias es que ahora solo hay centrales eléctricas pequeñas y grandes, eliminándose las medianas. Y ahora tendremos generadores auxiliares de energía, los cuales se activarán si hemos tenido un apagón, manteniéndose así el suministro eléctrico. Y antes de pasar a la pestaña de decoración comentaré cuatro cosas. La primera es que los generadores auxiliares de energía deben ser rellenados con combustible cuando se agoten, a un precio para nada barato. Igualito, igualito que en la vida real. Esto además también se aplica a los vehículos, los cuales deberán tener el depósito lleno para poder moverse y alimento para rellenar los alimentadores. Lo segundo es que al igual que en el primer juego, a los edificios importantes se les puede aplicar mejoras, aunque esta vez son solo dos. Lo bueno es que al igual que con la genética, las mejoras, en vez de tener varias versiones de 1.0 o 2.0, solo tienen una versión y han comprimido varias mejoras en una sola. De hecho, las estaciones de defensa contra las tormentas, que en el primer juego eran un edificio, aquí se han convertido en mejora. Lo tercero es que en el modo Sadbox, podremos elegir entre jugar como Jurassic World o como Jurassic Park. Aunque apenas habrá diferencias entre ellos, gracias al parche del 9 de diciembre que comentaré después. Son los mismos edificios, pero estéticamente distintos. Y por último a comentar, ahora tendremos la posibilidad de mover edificios sin necesidad de demolerlos y reconstruirlos de nuevo en otro emplazamiento. La pestaña de decoración, que ya fue incorporada en el DLC de regreso a Jurassic Park, vuelve otra vez. Ahora aparte de poder colocar cartelería, podremos situar plantas, mesas, esculturas y cualquier cosa que queramos para personalizar nuestro parque. Luego tendríamos una de las pestañas más útiles de todas, la pestaña de transporte. Y es que en el primer juego, si queríamos retirar a un dinosaurio fallecido o trasladar a un osedado, debíamos ir a la estación de la UCA, seleccionar el helicóptero de transporte, regresar al dinosaurio y elegir el destino. Sin embargo aquí tardamos menos de 5 segundos en realizar todo ese proceso gracias a la accesibilidad de la pestaña. Y finalmente tendríamos la pestaña de demolición, la cual mejora porque aparte de retirar las cosas de forma individual, podremos arrasar todo lo que queramos en un área. Pasando ya a la inteligencia artificial de los dinosaurios, los que hayáis visto mis vídeos de curiosidades sobre el comportamiento, ya habréis detectado que esta ha sido mejorada en gran medida. No voy a explayarme mucho en esto porque ya lo comenté en mis vídeos, y como voy a seguir esa serie casi prefiero detallarlo mejor en esa sección. Pero a rasgos generales decir que cada especie tiene una serie de necesidades de hábitat específicas, acepta a unos tipos de dinosaurios en el cercado o a otros, tienen diferentes formas de interactuar entre miembros de la misma familia, disputar el liderazgo, alimentarse y en general socializar como animales que son. También cada dinosaurio es diferente al resto por los rasgos mencionados, conquistarán territorios progresivamente y ahora lucharán o cazarán de una forma más realista. Si recordáis en el primer juego, para que un dinosaurio se enfrentara o cazara a otro, estos tenían que enlazarse antes de que se produjera la animación. Ahora es igual pero por lo menos es menos descarado. Esto se ha mejorado sobre todo con los visitantes, pues en el primer juego, si un dinosaurio quería devorar a un turista, este sencillamente debía tropezarse con sus propios pies y esperar a que la muerte le destrozara con sus dientes. La única forma de morir aparte de ello, era ser aplastado durante la embestida del dinosaurio. Ahora sin embargo los dinosaurios devoran a los visitantes que huyen, mientras van arrollando a todos los demás por el camino. Seguro que con esta mejoría los turistas están más contentos. Como nota negativa tengo que decir que la temperatura es prácticamente irrelevante para los animales. Es decir, la misma especie puede estar en un desierto caluroso que en medio de una nevada glacial. Si está en el desierto, como mucho beberá más agua. Y si está en una zona montañosa, se constipará más. Pero los animales se adaptan a cualquier tipo de bioma. Y ya para finalizar con la jugabilidad comentaré dos últimas cosas. La primera es que si estoy observando un dinosaurio de cerca y este se interna en un bosque y quiero seguir contemplándolo, a la cámara se le irá la cabeza y dará más vueltas que un carrusel. Y la segunda es que en Jurassic World Evolution 2 se ha dado un gran salto incluyendo la posibilidad de controlar el tiempo. Es decir, podremos acelerarlo para acabar con los ratos muertos en los que no tenemos nada que hacer o pausarlo cuando la cosa se nos esté yendo de las manos y debamos organizar el desastre que está asolando nuestro parque. Aunque obviamente no podremos retroceder en el tiempo para solucionar los errores cometidos. En resumen, Jurassic World Evolution 2 ha mejorado en inteligencia artificial y en aspectos de la jugabilidad del primer juego, facilitándolo en muchos casos, pero por contra los complican otros. Además de eliminar algunas mecánicas útiles de la primera parte, como fijar los precios de las tiendas. Un 9,25. Vale, el contenido principal del juego, obviamente, son los dinosaurios. Para empezar, en el juego base tendremos a todos los dinosaurios terrestres de la edición completa del primer Jurassic World Evolution, a excepción de los tres híbridos que habían aparecido en el DLC de Secretos del Dr. Wu. Y por supuesto han incluido algunos más, como el Kianzosaurus, el Amargasaurus o el Krilofosaurus. Sin embargo, ya que era lo que más pedía la comunidad, tendremos reptiles marinos, como el Asmosaurus, el Mosasaurus, el Tilosaurus o el Liopleurodón. Y reptiles voladores, como los Tapejaras, el Tropeognathus, los Dimorfodones o el Ceradactylus. Más allá de los dinosaurios en sí, del modo teoría del caos y del modo campaña, el juego nos ofrece dos modos de juego más. Por un lado está el ya habitual modo desafío, con mapas en Reino Unido, Canadá, el Nordeste de Estados Unidos o Alemania, pudiendo desbloquear patrones estéticos para los dinosaurios si conseguimos las cinco estrellas en determinados niveles de dificultad. Además, en el modo desafío me encontré con una serie de toma de decisiones. Y es que de forma completamente aleatoria, nos llegarán avisos de problemas o ayudas sobre el parque, donde tendremos que tomar una decisión u otra con sus respectivas consecuencias. Por ejemplo, que un yacimiento quiera ser disputado por otra empresa rival, que nos retengan los fósiles en la aduana, una subvención del gobierno, que un científico se haya puesto enfermo, entre otros tantos ejemplos que ni menciono. Aunque hay de toda índole, en general estos mensajes llegarán acompañados de problemas. Y por otro lado también regresa el modo sandbox, que es el modo creativo donde las reglas las ponemos nosotros. El modo sandbox está limitadísimo al principio del juego, y es que cada mapa, cada edificio y cada dinosaurio no podrán ser usados en este modo hasta que no los hayamos desbloqueado en la campaña, en la teoría del caos o en el modo desafío. Vamos, que si queremos explotar el modo sandbox al 100%, prácticamente deberemos habernos pasado al 100% los otros modos. Quizá haya gente que se queje de esto, pero yo la verdad es que veo que tenga su gracia. Si el modo sandbox estuviera completo nada más empezar el juego, mucha gente ni probaría los otros modos. Así que es una manera de incitarte a que le metas horas a Jurassic World Evolution 2 para desbloquearlo todo. Quiero comentar también que cuando se anunció el juego, tenías la posibilidad de reservarlo en la edición normal y en la edición deluxe. Aunque la mejora deluxe también la puedes adquirir desde el menú del juego. Con la reserva de la edición deluxe, que fue la que adquirí yo, nos daban skins para los vehículos tanto del mundo perdido, como del grupo de protección de dinosaurios de Fallen Kingdom. Además de 5 dinosaurios más, que son el Pacrinosaurus, el Geosterbergia, el Megalosaurus, el Atemporosaurus y el Wayangasaurus. Obviamente esto no era gratis, la edición deluxe eran 10 euros más. Sinceramente siempre me ha parecido fatal pagar más de lo que ya pagas de por sí, por un contenido que sí que está en el juego, pero que no podrás usar a no ser que pongas más dinero sobre la mesa. Sobre todo con el Wayangasaurus, que estaba en el juego base del primer Jurassic World Evolution, pero aquí los muy bastardos han decidido que pagues un poquito más por él con la edición deluxe. Por cierto, mientras estaba con la reseña, el 9 de diciembre llegó una actualización y el paquete de cretácicos. La actualización ha incluido algunas cosas. Por ejemplo, ahora se pueden usar el diseño de los edificios del servicio de pesca y vida silvestre, que solo se podían usar en la campaña, en el modo Sandbox. Pero ahora precisamente en ese modo, si elegimos Jurassic Park, podremos fabricar reptiles marinos y voladores, cuando antes no podíamos. Y siguiendo con el modo Sandbox, tras el parche podremos usar los mapas de la campaña, además de los niveles allanados, que son versiones planas y libres de bosques de cualquier mapa. En cuanto a la reseña del paquete cretácico, la dejaré para más adelante. Quizá con suerte hayan sacado algún DLC más, y así pueda incluirlos todos en una misma reseña. Por cierto, ¿un DLC de pago con nuevos dinosaurios está solo un mes después de la salida del juego? Nah, no suena que estos animales estuvieran ya en el juego base y los hayan sacado de ahí para incluirlos en un DLC posterior para sacar más dinero. No, que va, para nada. En resumen, Jurassic World Evolution 2 tiene el mismo contenido que la edición completa del juego anterior, pero con más dinosaurios terrestres, voladores y marinos. Sin embargo, tiene el gran problema que poseen muchos juegos actualmente, y es el de vender el juego por piezas. Es decir, separar el contenido que podría estar en el juego base, en fascículos posteriores, para que luego en casa tú montes el puzle, como es el caso del paquete de cretácicos, o la edición deluxe. Un 7,75. Bueno, pues en este apartado no me voy a extender tanto como con los otros, porque si en el Jurassic World Evolution original, la banda sonora era la misma que la de las películas de la saga, cae de cajón que en esta segunda parte va a ocurrir lo mismo. Temas más épicos, menos épicos, pero a fin de cuentas es la misma banda sonora. Y lo mismo ocurre con los rugidos de los dinosaurios, variados y similares a lo que hemos visto en el cine. Así que os voy a poner unos pocos de ellos para entreteneros, y también le dejo un merecido 10 a este apartado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bien, los personajes de este juego son básicamente los mismos que los del primero. Es decir, nos encontraremos a personajes de la saga que mantienen la personalidad de las películas, tal y como comenté en las reseñas anteriores, como John Hammond, Simon Masrani, Henry Boo, Owen Grady, Claire Dering, e Ian Malcom, aunque no aparece en Elie Sadler ni Alan Grant. Y por otro lado, vuelven a aparecer los jefes de las divisiones del primer juego, es decir, Kayak Dua, George Lambert e Isaac Clement. Como ya no hay divisiones, su aparición se reduce muchísimo, ya que solo se limitarán a darnos información sobre el dinosaurio que acabamos de fabricar, o aplaudirnos si hemos completado el contrato. Además han relajado muchísimo el esfínter, que ahora incluso parecen personas adultas. De hecho, no recuerdo ni una sola cosa que dijeran que me hiciera chirriar los dientes, y tengo que admitir que pensaba que nunca diría algo así de esta gente. Desgraciadamente, no puedo decir lo mismo de Cabot. El Dracorex es un dinosaurio de lo más extraño. Su nombre significa Rey Dragón de una escuela de magos ficticia. De todas las maneras, a favor de Cabot tengo que romper una lanza. Y es que ahora ya no es tan gilipollas como en la primera entrega. Ahora en vez de ser 160% subnormal, tan solo es 120. Por suerte en la teoría del caos, Cabot será sustituido en gran medida por esta señora llamada Lily Hathford, la cual es una persona más íntegra y racional que su homólogo masculino. En cuanto a los científicos, tendremos una pequeña ficha biográfica de cada uno de ellos, donde encontraremos un resumen breve de su vida, sus intereses y sus logros. Sin embargo, este esfuerzo en dotar de personalidad a los trabajadores se viene abajo cuando te das cuenta de que puedes cambiarles el nombre. Así que una vez que los rebautices, la descripción cambiará para adaptarse al nuevo nombramiento. Y finalmente tendríamos a los dinosaurios, pero de estos ya he hablado antes. En resumen, los dinosaurios tienen sus personalidades particulares. Los científicos son más mascotas que los dinosaurios, los personajes de la franquicia se mantienen igual, Cabot nació y morirá siendo idiota, y los antiguos jefes de las divisiones han recibido una lección de ciudadanía y ya se comportan como gente de su edad, o casi. Mejoría en personajes respecto a la primera entrega, un 8,5. Era algo que ya pedía el primer Jurassic World Evolution y que algunos fans se encargaron de incluir a base de mods en PC. Frontier ha acertado de nuevo incluyéndolos en esta segunda parte, aunque tengo que decir que esperaba una mayor cantidad. Son bastante escasos en comparación con los dinosaurios terrestres. Parece bastante claro que el catálogo irá aumentando con más DLCs de pago en el futuro. Una de las cosas que más me molestaba en el primer juego era el tedio de tener que soltar a los dinosaurios de uno en uno y, sobre todo, tener que situar un criadero en cada cercado para una especie específica. O de lo contrario, tenía que construir un criadero alejado de la mano de Dios, rodearlo de una pequeña valla y después irse dando a los animales con el helicóptero para trasladarlos a otro cercado que había construido para ellos. Afortunadamente, esto cambia en esta secuela, gracias al traslado directo desde el criadero y la incubación de varios animales a la vez. Principalmente me alegro por las secciones de genética y de mejoras de edificios. Y es que resultaba tedioso investigar tres o cuatro versiones de cada gen y lo equivalente con las mejoras en el primer juego. Ahora investigas una veintena de apartados entre las dos secciones con el mismo resultado y a tirar millas. No voy a negar que cuidar de la salud de los dinosaurios puede llegar a ser tedioso en muchos momentos, pero a cambio tienes la sensación de que están vivos. Tener que diagnosticar el problema, desinfectar un alimentador, curar la rabia o reparar una garra rota hace que te preocupes por cada uno de los dinosaurios como si fueran tus hijos. Mucho me temo que, aunque los cambios en jugabilidad mejoran la experiencia de gestionar un parque de dinosaurios, no suponen una evolución ni una innovación respecto al primer juego. De hecho, incluso se han suprimido cosas que funcionaban y no se han solucionado errores que ya se arrastraban desde la primera entrega, como las mencionadas físicas de choque entre dinosaurios. En resumen, Jurassic World Evolution 2 es un avance respecto a su predecesor, pero no revoluciona la saga ni da un salto innovador. Creo que tiene más virtudes, sobre todo a nivel de jugabilidad y de contenido, que el primer juego, pero lo considero una oportunidad desperdiciada para convertirse en el simulador de gestor de parques de dinosaurios definitivo. ¿Es mejor que el primer Jurassic World Evolution? Sí. ¿Es divertido y merece la pena? También. ¿Merece la pena su compra? Depende. Si no has jugado a ningún Jurassic World Evolution y tienes que elegir entre la edición completa del primero o esta segunda parte, elige esta segunda parte. Si tienes el primer juego, me temo que entonces no. Creo que a día de hoy no merece la pena que lo adquieras si ya tienes al predecesor. Que la jugabilidad sea algo mejor y tener un puñado de reptiles marinos y voladores no son motivos para gastarse 60 o 70 euros en un juego completamente nuevo. Ojo, si tú consideras que esto realmente es motivo para hacerlo, adelante, es tu cartera, que nadie te lo impida. Pero personalmente, yo esperaría una edición completa con todos los DLCs dentro de un tiempo, ya sean meses o años. Así que nada, gente, espero que os haya gustado esta reseña. Ya sabéis que tenéis los links de la revista Turbiadores de Cuba abajo en la descripción del vídeo. Y ya sabéis, a disfrutar de la vida que son dos días. ¡Gracias!